Buenas gente estamos con mi primera partida de caos duty advanced warfare y bueno no sé si es empezado o no me parece que sí porque me ha metido demasiado rápido pero bueno no me la tengáis muy en cuenta ya que es la primera como digo y pues se va a notar que soy novatillo pero bueno vamos a ver, bueno deciros que baja confirmada la peña donde está tío esperados con seguridad chicos vale vale tenemos el control baja denegada a ver donde está uff necesitas varias balas para matar pero en verdad nosotros no morimos de un par lo desaltea bastante fácil ¿no? ya que pues vengo del destino y no es más o menos igual bueno vamos a ver, hay que aprenderse los mapas también y todo junto al helipuerto no cae por aquí hijo mío, mátalo mira detrás, mira detrás buena, buena, buena un cebalan nada más, creo que yo hago barroñero vamos oh vamos a ver vale vale me he acabado de estombrarse ¿no? porque es bastante diferente al al boss uy uy, parece que será lío, parece que será lío coño, confundido eh hostia tío, estaba abajo los mapas la verdad es que están bastante bien, te encuentras rápido como lo veis bueno siempre tiene que haber alguno ¿no? que no se sabe mover por el mapa pero bueno he venido un poco con los puntitos hostia tío, me ha matado una bala el amigo me se mira 5-7 vale, ya decía yo, la conexión es bastante mala me he dado cuenta antes en un directo que he estado viendo y bueno, ya lo podéis ver que voy con una línea supongo que están pues bastante metados los seguidores me van dando una bala a mi, yo necesito pues 4 o 5, pero bueno supongo que eso lo arreglarán, vamos vale, ahora voy con 3 se va variando, va bastante mal la verdad toma puñetazo no duene hijo mio vas a coger armas a la línea ver como van madre mía tío no fuertes a ver el mapa es bastante pequeño así que eso me gusta me gusta aunque sea un pequeñito no cabrón lo quería yo no no nada a veces si que voy con buena conexión otra está estorpeada como ahora ves, que le he metido ahí 40.000 balas y no muere pero bueno, supongo o doy por hecho que sean los primeros días o eso espera al menos el día es que si no si no me ha ganado la verdad voy a venir la ola tío espero que aquí no me de me da o no me da? que guapo el tsunami tío no se donde estoy no se donde estoy que es lo que pasa no se a ver se los mapa perdimos la ventaja va, estaba todo el equipo ahí tío oh 9-12 nuestro UAV está en línea eh no se porque me lio tanto con esto UAV tío nuestro UAV está en línea ay mi precisión hay mi precisión paciente de ayuda enemigo en camino hay alguien ahí me da por detrás por detrás bueno pero vamos a hacer ya tengo el oro del alma a ver bueno bueno yo creo que jugando pues le iré mirando más el rollo vale 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 a si se me escapa eh paquete de un enemigo en camino UAV aliado encima UAV vamos en cabeza voy a recargar hemos perdido el control UAV enemigo encima me marcaba por aquí pero no en serio tío madre mía colega ya empezamos con estar al final de los mapas tío no llega corre corre se me escuchan los pasos un montón este es mío hombre no hay que ver la chapa que es mío tengo que probar esta tengo una pista eh es la misma que la mía no sabe la diferente vaya tío va tío como se escuchan los pasos está por aquí misión fallida bueno a ver como hemos quedado bueno 15-15 para ser la primera partida yo creo que está bastante bien en todo caso la liga la verdad es que va bastante mal a veces mata bien otras no pero bueno espero que os haya gustado y bueno que vemos en el siguiente vídeo adiós